La doscha. Anuel. Nanananana. Cítico, espérate, mami. C4 baby. Hola, mira. Toda la disco, niga. Ejeno pa' que sepa, colga las patitas, puñetas que fué. Y ahora te lo voy a decir, como dice Anuel, decida. Decidita y vamos a ver, mi ablita. Llevámonos por un aquilet. Mi buchita. Cuando me muertes sabes quién soy yo. Soy el neto de la patita, niña. Y ahora te lo voy a decir, como dice Anuel. Debecita. Decidita y vamos a ver, mi ablita. Llevámonos por un aquilet. Mi buchita. Dime, tú me muertes bien a mí. Soy el neto de la patita. Bebecita, como tú me gustas. Como me sirve dudas. Que me cogiste. Y me diste con la papaya. Tú te pasaste en la raya. Me hiciste dudas ya. Así que ensayas. Y ahora te lo voy a decir, como dice Anuel. Debecita. Decidita y vamos a ver, mi ablita. Llevámonos por un aquilet. Sí, buchita. Mi ablita me muertes bien a mí. Soy el neto de la patita. Pues esta vez me sé que quiero ver a ver. Las calles no se florean. Las calles no se florean. Las calles no hay que comer en tu piel. Quiero verlo hacer. Pues esta vez me pongo ver. No hay que comer en tu piel. Como ese es el weekend. Como ese weekend. Hoy por ti. Hoy por ti. Hoy por ti. Hoy por ti. Cajero esto no es un tema, cajero esto es un temazo. Más me gasto de wichos, tus amigos son talentosos. No crees ninguno, no crees ninguno. Usted sabe que soy el único. Ahora es que te empiezo, ahora es que te empiezo. Ahora es que te empiezo. Derecita, listen to the day, vamos a ver. Digan linda, les vamos a ponga a Chile, mi puchita. A mi tú me muestres bien a mí, son de todas las patitas. El Ema F. A. T. S.I. Nueve, tú sabes que te pades. No llenme que yo soy el que me pudo. Ya no te lo voy a decir como Isabel. Derecita, listen to the day, vamos a ver. Mira, 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 feo en el barrio, feo en toda la zona de clama. Nos fuimos los majos, los majos, sufrimos por la loma. Oh, Jerry, no te voy a dejar de tener mis manito. Mira, mato, que esto está rico, mato, mato. Que esto está rico, que esto está rico, puentorrico. Oye lo es de la patria, oye lo es de la patria. Linda espiste. Oye lo es de la patria, oye lo es de la patria. Oye lo es de la patria matita. Oye, niño's ator, oye niño's ator. Ahora puedo subirle tu ka살te qué clase y qué cosa es. No estica... el niño.